¡Estás bien, Lía! ¡Chaca, chaca! ¡Puña, puña! ¡Mami, mira! ¡Hola! ¡Mami, mira! ¡Oye, si Lía puede! ¡Tres veces! ¡Woo! No, 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 si, los ojos. Abiertas, abiertas. ¡Tú me dices, tú me dices, cuando nos da, ¿ya? ¡Mequillita! ¡Ya! ¡Ses añitos de edad! ¡Y este es el tercer round! ¡Wow! ¡Es súper orgulloso! ¡Venga, ahí va a ver con mi mano, a ver con mi mano! ¡Oh, my God! ¡Wow, bien! ¡Estás bien, Lía! ¡Woo! ¡Estás bien! ¡Felca! ¡No pasa nada! ¡Eso, eso! ¡Grita! ¡Grita más! ¡Bien, bien, bien! ¡Y eso fue todo! Esto es increíble. Ya voy tres veces. ¡Chola, bien! Ya se me metieron los pedos en la boca. ¿Te gustó? Mira, mira, si esto es allá. ¿Dónde está mi hotel? No sé. Creo que estoy, este otro. ¿Te gustó? Sí. ¡Bonacro! ¡Bonacro! ¡Uy, mañana quiero ir! ¡De nuevo! ¿Tú también? Sí. ¡Bonacro! ¡Oye, que mañana quiere venir de nuevo! ¡Mírala! ¡Bonacro! ¡Bonacro! ¡Mía, mujer! ¡Bonacro! 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 ¡Bonacro!